Que está cansado que le digan lo que debe hacer Que cualquier desgraciado liga más que él Que se hartó de ver incómodo o impavido Que la fila de al lado siempre se mueva más rápido Que su jefe tiene más antojos que una diva Que viaja al sojo y él con el desalojo arriba Que no renunciaría pero sí le daría Un par de puñetazos más el IVA Que el vivo tiene fotos de su Lamborghini Tomando martini con la chica en bikini Y eso lo irrita pero ya no le excita Ni la dolce vita de Fellini Será que yo no opino igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces entro a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me hace acá Porque siempre he dormido Escuchando a Miguel gritar Que la mujer le fue infiel en la luna de miel Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él Y aunque ella corra para que alguien la socorra Le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra Que no es un identiquí de Brad Pitt Que nunca vio a Limpiskin y a Rosmit Que es como un hobbit O Roger Rabbit Que todo le da déficit y nada superávit Que ni un rayo ilumina su vida anodina Que conoció gallos que resultaron gallina Que va a cortar la mala rancha con un H Que no agacha la cabeza ante ninguna cretina Será que yo no opino igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces entro a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca acá Porque siempre he dormido Escuchando a Miguel gritar No entiendo qué pasa Trabajo como un muro y no puedo comprarme casa Y nada me asombra Y estoy tan tranquilo como una bomba La vida me dio boca lejano Siempre fui el último de contestarlo Y no doy más una mano Este mundo no está sano En uno, uno, dos, un, mil, dos, más Que se siente como un coma en un CTI Como el reo más buscado por el FBI Como el deudor más pertinaz del FMI Como el producto más bruto del FBI Que quedó inmóvil con lo de Chernobyl Que logró ver al Papa en el Papamóvil Que jamás vio luz al final del túnel Y no encontró paz ni buscándola en Google Que ya no quiere vivir Que está dentro del rango de la hora de partir Que está en el fango y como en el tango Ni el tiro del final le va a salir No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca acá Porque siempre te olvido Escuchando a Miguel gritar Escuchando a Miguel gritar